Un cordial saludo, les habla Víctor Correa, representante de la Cámara por Antioquia. Quiero invitarlos para que este 27 y 28 de noviembre, en el Carmen de Viboral, asistan a las Jornadas Alternativas de la Juventud que tienen planteado una serie de eventos. Nosotros estaremos el 28 de las 2 de la tarde en el Parque Educativo con un foro sobre el Servicio Social para la Paz, un proyecto de acto legislativo que estamos presentando desde las Comisiones de Paz del Congreso de la República que busca modificar la Constitución y brindar una alternativa al servicio militar obligatorio. Un servicio social desde el cual nuestros jóvenes pueden contribuir a la construcción de una paz estable y duradera sirviendo en un montón de aspectos, sirviendo el acompañamiento a víctimas, la construcción de la memoria, la protección de nuestro patrimonio cultural, medioambiental, etc. Son muchos puntos que son importantes y valiosos para discutir sobre este proyecto, sobre todo porque nos ponen otra sintonía. Nuestro chip ha estado en la guerra, estamos buscando cambiar el chip de la guerra por el chip de la paz. Entonces, invitados todos a los eventos que van a ser el 27 y el 28 y sobre todo al foro que tenemos a las 2 de la tarde del 28 en Carmen de Igual en el Parque Educativo.